Música Con el lema salvar la aldea y con los colores de su bandera amarillo y negro, convocados por el foro Roque Aldeano, miles de vecinos y vecinas de la aldea se manifestaron en el Parque San Telmo de la capital Gran Canaria para reclamar la continuación de las obras de la primera fase de la nueva carretera entre Gaete y la aldea. ¿Cómo es con don José Miguel Rodríguez, alcalde de la aldea? Muy buenos días. Buenas tardes. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos aquí todas las aldeas? Bueno, nos han hecho venir a este encuentro porque un proyecto estaba en ejecución, porque está en ejecución, firmado, conveniado, adjudicado a una UTE, resulta que en un momento determinado, este año, se paraliza ese convenio por falta de recursos económicos, ya que el Estado con Canarias no votó económicamente a ese convenio. Por lo tanto, nos ha tocado bailar, valga la expresión, con la mafia. Y esta situación no la podemos permitir, porque no solamente en la carretera, porque después en la carretera, si me permite la expresión, es un elemento más negativo para el municipio, porque no olvidemos que ha desaparecido el POSEI agrícola. Nosotros vivimos, hemos vivido durante más de 100 años de la exportación agrícola y ha desaparecido el 50% de la subvención al transporte. Entonces, y tenemos un 38% de paro. Por lo tanto, esto, entramos en una depresión económica, pero también psicológica. Entonces, en los municipios no se puede permitir ese tipo de lujos y tenemos que sensibilizar a los políticos, a los que deciden, en este caso, el gobierno de Canarias y el gobierno central, para que pongan la partida correspondiente para que estas obras preferentes, de primera necesidad, por la peligrosidad de esa carretera, pues se ejecuten en tiempo y forma. Muchas gracias. Estamos con Pedro Montetoca, del foro por el tema de la aldea. Coméntanos un poquito, Pedro, el tema del motivo de estar hoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria. En el siguiente diálogo... En primer lugar, la paralización de las obras. Es decir, en un momento dado, se terminan los túneles, se abren, y entonces, ahí se inaugura, pero nos comunican que las obras, por el tema del problema económico que existe a nivel nacional, pues se tienen que paralizar, porque la partida presupuestaria que había concedido para la carretera de la aldea, pues eran de 15 millones para este año, y se han dado cuatro y ya se han gastado. Entonces llega un momento en que dice, bueno, todos los escombros se han sacado, están arriba en Anden Verde y cualquier lluvia o lo que sea, se puede ir para el pueblo y todo lo que se ha hecho se puede venir al garete. Entonces, bueno, ya nos hemos entrevistado con todas las fuerzas políticas, con todas las instituciones, todo el mundo... El objetivo es efectivamente considerar que esta carretera se considere prioritaria dentro del marco de las carreteras posibles en el archipiélago, porque eso conllevaría de que los recortes fueran mucho menor y tuviéramos la partida correspondiente, tanto a este año como al año siguiente. Entonces estamos hablando de este año, que a lo mejor con 5 o 6 millones se podía terminar y terminar el año, y luchar por que en los próximos presupuestos se siga luchando por ese 35% de la carretera que queda. Porque terminaría la carretera, Pedro, en el 2014, ¿no? En principio la fecha prevista es en el 2014, pero porque encima lo más difícil está hecho, que son los túneles. Lo otro no es sino rellenar y formar. Entonces, bueno, no se puede eternizar, no se puede eternizar porque en principio estaba para el 2012, ya estamos hablando de 2014. Hombre, yo espero que no sea como la otra, que se empezó en el 17 y se acabó en el 58. Entonces yo creo que ya está bien, ya está bien de promesa, ya está bien de que el pueblo aldeano se quede aislado cada vez que llueve y que haya que estar quitando piedras delante de la ambulancia para que pase. Eso en pleno siglo XXI es inconcebible y sobre todo el otro día cuando nos enteras que todavía se siguen recibiendo subvenciones para el tren y se siguen recibiendo subvenciones para un posible tren en el sur. Yo no estoy en contra del tren, pero lo que sí estoy a favor de que se termine lo que hay y que se pueda tener una seguridad en la carretera. Muchas gracias. A ustedes. Buenas tardes, nos encontramos con Sebastián Frankin, diputado nacional, esta tarde apoyando al pueblo de la aldea, don Sebastián. Sí, aquí estamos manifestando y concentrándonos, como un gran canario más, en una reivindicación que además de histórica es tremendamente justa. La verdad es que no me hubiera gustado estar aquí porque hubiera significado que la obra hubiera seguido en marcha, pero esta ha sido una mala noticia que ya la habíamos anunciado hace algunos meses atrás, que los socialistas intentamos corregirla a través de enmiendas a los presupuestos generales del Estado, pero desgraciadamente el Partido Popular votaron en contra de esas enmiendas y el resultado es que se va a parar esta obra tan importante que los aldeanos llevan luchando durante muchos, muchos años, que no solo es una obra que mejora la comunicación de la isla, sino además que mejora la seguridad de los aldeanos especialmente. Por eso no entendemos cómo se ha producido el recorte y el recorte precisamente en esta obra tan demandada por el pueblo de la aldea. Muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con doña Josefa Luzardo. Doña Josefa, hoy con el pueblo de la aldea más que nunca. La verdad es que sí, yo creo que es de justicia que esta carretera se termine y la verdad es que estamos aquí precisamente para apoyar a todos los aldeanos y en definitiva a toda la isla de Gran Canaria. Yo estuve hace un mes aproximadamente en la aldea y llevé, vamos, fui conduciendo mi coche y les aseguro que cuando llegué a mi casa estaba rota. Digo, entonces piensa, los vecinos que viven allí cuando vas al médico, cuando vas a trabajar, los transportistas, es un sufrimiento. Yo creo que esta carretera necesita, como dice el logo, ser una prioridad y estoy segura que se va a solucionar. Gracias. Representantes políticos de muy diferente signo, como el alcalde de Agaete, Artenara, Firgas, Santa María de Guía, Galdar, Moya y Valleseco, además del presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna y consejeros de la institución insular como Román Rodríguez, Fernando Bañolas y José Antonio Godoy, mostraron su apoyo a la reivindicación viaria. Nos encontramos con Tomás Pérez, concejal del Partido Socialista en el ayuntamiento de la aldea. Don Tomás, hoy más que nunca con el pueblo de la aldea en las palmas de Gran Canaria. Una vez más aquí, en el Parque Santermo, pues se encuentran aldeanos y aldeanas y mucha gente de otros municipios que han querido apoyar esta justa causa, que siempre hemos reivindicado esa mejora de las comunicaciones con la aldea y en este caso creo que tenemos que concienciar aún más si cabe a los gobiernos de Canarias y al gobierno del Estado fundamentalmente para que aporten las partidas presupuestarias necesarias para ejecutar la obra en los tiempos previstos. Gracias. Nos encontramos con Román Rodríguez, diputado regional. Hoy más que nunca, don Román, con el pueblo de la aldea, siendo aldeanos. Sí, yo creo que este va a ser el camino que tenemos que reemprendernos. Ha habido muchas manifestaciones en las últimas décadas reclamando esta vía y cuando ya estaba en ejecución, cuando estaba en un Estado avanzado, parece poco razonable que se pare. Ni siquiera la crisis lo justifica. Hay condiciones para exigir que se continúe con esta obra porque se lo merecen los aldeanos por razones de seguridad, por razones económicas y yo espero que las Cortes Generales, el Partido Popular, que es quien tiene la llave de esta solución, pues encuentre los recursos necesarios para continuar, rematar esta obra y acabar esta vía imprescindible, insisto, por razones de seguridad pero también por razones económicas porque es una comarca que está sufriendo la crisis como pocas. Gracias. Nos encontramos con el alcalde de Galda, Teodoro Sosa, un día más apoyando al pueblo de la aldea. Pues sí, estamos aquí no solo como alcalde sino también como vecino del norte de Gran Canaria apoyando una reivindicación más que justa, una reivindicación por la seguridad de una comarca y especialmente de un municipio alejado, con una insularidad incluso dentro de la propia isla, ya hay otra isla metida dentro. Una lejanía que obliga a que todos los días se esté jugando la vida muchas personas en esa carretera y donde hemos tenido que lamentar desgraciadamente muchas defunciones. Ojalá hoy se reactiven las conciencias de algunas personas que desde muy lejos, desde Madrid pues recortan con tijeras sin darse cuenta que cuando se recorta una obra tan importante como esta detrás hay muchas personas afectadas. Y el norte está hoy todo unido, los 10 ayuntamientos del norte, los 10 alcaldes estamos apoyando hoy al ayuntamiento, a la corporación de la aldea y a los aldeanos. Gracias. La reducción en un 65,5% del presupuesto estatal destinado a la financiación de carreteras ha provocado que la empresa adjudicataria haya rescindido los contratos a los trabajadores. Buenas tardes, nos encontramos con don Policarpo Suárez, alcalde de la Villa de Moya apoyando aquí al alcalde al pueblo de la aldea. Apoyando, como no podía ser de otra manera, a los hermanos aldeanos, ¿no? Puesto que todo lo que sea beneficioso para la aldea es beneficioso también para la comarca norte y por ende se beneficie también la Villa de Moya. Yo creo que en estos momentos hay que estar más unidos que nunca reivindicando que la carretera de la aldea sea una realidad, que no se paralicen las obras y para que por fin llegue el desarrollo a un municipio tan importante y con las características que tiene la aldea de San Nicolás. Muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos en el Parque San Telmo con don Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canaria. Buenas tardes, don Pedro. ¿Apoyando al pueblo de la aldea? Pues sí, claro. Apoyándolo aquí y apoyándolo donde podemos, ¿no? Apoyándolo en la aldea, que para eso el alcalde de Nueva Canaria. Apoyándolo en el Congreso, donde yo he defendido unas cuantas enmiendas en relación con la carretera. Por cierto, espero que ya que veo representantes de todos los partidos políticos aquí, eso se traslada al Congreso y se resuelve el problema enseguida. A ver si es verdad. Muy bien. ¿Cómo es su actividad en el Congreso, los diputados? ¿Intensa? Muy tensa, porque claro, la verdad es que hablando de Canarias habemos dos personas, Ana Oramas y yo, en un grupo mixto, complicado, con 18 miembros, donde hablar no es fácil, y cuando se habla hay que hacer un gran esfuerzo para hacerlo bien, porque lo que no nos podemos permitir el lujo es de que alguien con acento del nuestro vaya allí a decir bobería. Por lo tanto, un esfuerzo importante, pero orgullosos y contentos, porque ahí de Canarias se lo hablamos nosotros. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Arcadio Domínguez, hoy apoyando al pueblo de la aldea, Arcadio. Sí, porque además de justicia, porque además me siento muy identificado con la reivindicación que hace la gente de la aldea para conseguir que no se particen las obras de la carretera, una carretera que por otro lado se lleva tantos años luchando por ella, y me parece que es tremendamente injusto y no se puede estar ahora con el cuento de la crisis para paralizar una obra tan necesaria, tan importante como esta carretera de la aldea que durante tantos años hemos estado esperando. Me consta que hay otras obras en la península, también de infraestructura, también de comunicación para ampliar el AVE y que no se paralizan. Por lo tanto, la carretera de la aldea tampoco se puede paralizar. Gracias. Hombre, yo siempre llevo luchando por que la carretera nos la mejoren, nos la acerquen, y la verdad que el peligro de la carretera de la aldea es constante, ¿no? Entonces, nos han paralizado esta carretera ahora, algo inusual, con la necesidad. Veo que están haciendo una inversión a estas alturas en el andén verde innecesaria, porque realmente si estamos proyectando la idea de tener una nueva muy pronto, gastarse tres millones y medio de euros en una valla, pudiendo dejarla como estaba, porque no sé dónde están también los medioambientes, que tanto proteger, que no nos querían dejarse la carretera, y ahora nos presentan una valla un poco fuera de tono. Entonces, ese dinero tenía que haberlo invertido en seguir avanzando nuestra carretera, la que realmente nos lleva a buen puerto. Entonces, si verás mi esloga, dice, ¿lo puedes tú leer? Sin carretera esto nos espera. Pues efectivamente, eso significa que el pueblo nuestro cada vez está más muerto. Entonces, si no nos hacen la carretera, no tenemos ningún medio, como el otro que dice, que nos acerque porque nos dicen que estamos marginados. La gente dice, no, es que la aldea está marginada. Yo digo, no, no estamos marginados, estamos perdidos. Y cómo podemos dar con la luz del futuro, pues que nos termine la carretera. Y también, como les he dicho a veces a los políticos hace años atrás, les decía, el pueblo, ustedes lo están engañando, no le hagan la carretera de Agaeta a la aldea. Háganle de Mogán a la aldea. Que el norte luego es el que gritará, queremos unir la aldea con el norte. Y claro, no me han hecho caso y es la realidad. El futuro, tenemos que caminar, caminar hacia el futuro. Nosotros el progreso, si tú caminas donde no hay progreso, no sabes qué te puede esperar. Entonces, hay que caminar hacia el progreso. El progreso en esta isla, pues siempre ha estado en el sur. El norte, pues cada vez ha tenido más decadencia. El pueblo nuestro está muriendo igual que el norte. Entonces, que nos terminen aunque sea este trayecto, luego pediremos el otro. Exactamente, sobre todo estamos pidiendo aquí en esta concentración, que se termine la primera fase, que es la primera fase, que ya está ejecutada en un 60%. Sí, yo la he visto, he tenido la suerte de recorrerla y de visitarla de un sitio a otro. Y yo siempre digo, lo que había con mucho impedimento está hecho. El trabajo duro está hecho. El esfuerzo más grande está realizado. No queda sino, digamos, vestir lo que está ahora, terminar de rellenar la salida. Y ya tenemos la cartera en el rico. Pero bueno, como las circunstancias son las que son, que dicen que no hay dinero, aunque siempre se podía recaudar algo entre todo lo que se está tirando todavía y terminando ese trayecto. Bueno, encantado de la entrevista que me han hecho y esperemos no tener que seguir luchando mucho más, que los políticos sean abiertos en ideas y que inviertan donde es necesario. Bueno, yo siempre estaré, mi abuela fue famosa en el peito de la aldea, es la meliana, la famosa meliana, y yo soy de, digamos, de los únicos casi de la raza que lucho por todo lo que haya que luchar. Pues muchas gracias. Vale, gracias. Buenas tardes. Ezequiel López, en nombre del Foro Roque Aldeano, leyó un manifiesto donde se solicitó la reanudación de los trabajos y la inversión económica para la culminación de la vía, esencial para combatir el alto desempleo y el aislamiento histórico. En primer lugar quiero agradecer el nombre del Foro Roque Aldeano y de todo el municipio de la aldea que nos hayan acompañado esta tarde en esta concentración para reivindicar la prioridad en la carretera de la aldea y que no se paralicen las obras. Leerá un manifiesto una persona aldeana, no de nacimiento, pero sí de adopción y sobre todo de corazón. Me consta que desde que lo conocí allá por el año 2000 ha sido un luchador nato por nuestro pueblo y donde quiera que esté y vaya siempre ha llevado el municipio y la aldea consigo, siendo para nosotros un verdadero honor que nos leyera el manifiesto, el cual él aceptó encantado. Sin más lo dejo con Ezequiel López. ¡Aplausos! Aldeanos, aldeanas, gran canarios, gracias por acompañarme, muchas gracias. Autoridades, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Quiero, antes que nada, transmitirle a ustedes, a todos, que hoy para mí es un verdadero orgullo sentirme la voz de la justicia de la aldea. Muchas gracias por darme su honor. Gracias. Los aldeanos, acompañados de muchísimos gran canarios, se han visto obligados de nuevo a manifestarse en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacen hoy para protestar pública y pacíficamente por la paralización de la tan ansiada nueva carretera entre la aldea y Agaeta, una obra en la que todos los políticos de esta isla coinciden en señalarla por sus connotaciones sociales y económicas como la prioritaria de las infraestructuras prioritarias del archipiélago. Hace poco, más de un mes, el pueblo de la aldea, veía con incertidumbre cómo se truncaba una vez más el sueño de ver hecha realidad la necesidad más perentoria del municipio. Un nuevo vial que le permitiera transitar por una carretera sin peligro y a su vez pusiera fin al crudo aislamiento al que han estado sometidos durante décadas. Razón tiene una parlamentaria canaria al afirmar recientemente que no hay ningún pueblo del archipiélago en lo que a carretera se refiere en peores circunstancias que la aldea. En periodos precedentes fueron las desidias de las distintas administraciones. Ahora es el actual escenario financiero que nos ha tocado vivir y el consiguiente recorte del presupuesto destinado al convenio de carretera Canarias-Estado quien ha venido a frenar las ilusiones de los aldeanos. No quiere la gente de la aldea culpar a ningún estamento político de esta tremenda frustración. Muestra de ello es el haber elegido este espacio neutral del Parque de San Telmo para retomar las protestas ante una injusticia que lleva viso de eternizarse en el tiempo. Lo que sí exigen los aldeanos es que los gobiernos de Canarias y del Estado incluso con la ayuda del propio Cabildo de Gran Canaria busquen los recursos y fórmulas de financiación alternativa para que de inmediato se reanuden las obras paralizadas del primer tramo y puedan estar concluidas a mediados de 2014 tal como estaba planificado, sin más demoras. Esta paralización de las obras aludidas ha sido un nuevo mazazo de los aldeanos que los aldeanos no están dispuestos a tragar. El varapalo ha sido tremendo, demoralizador ya que el nuevo trazado es vital para garantizar la seguridad de los usuarios e imprescindible para el desarrollo económico y social de un pueblo que cuenta con una desorbitada tasa de paro que supera 37% de la población activa, la más alta de los últimos 25 años. La histórica reivindicación de los aldeanos por esta prioritaria carretera no es un simple capricho, es una justificada necesidad e incluso de supervivencia para la aldea. Es más, el nuevo vial es igualmente de enorme importancia para la isla de Gran Canaria y su comunicación. Bien saben ustedes de cuántos miles de isleños muchos con bastantes años a sus espaldas algunos peinando canas y otros sin necesidad porque no tienen para peinarse que nunca han visto la aldea solo por el temor de tener que atravesar el peligroso Andenberg. Todos somos conscientes de la existente lucha de la aldea por mejorar sus comunicaciones incluso pensando en el futuro de las generaciones venideras. Coincidirán conmigo que su gente pueblo trabajador y acogedor como el que más y a las pruebas me remito ha sido demasiado paciente lógico, ahora su tremendo cabreo y totalmente comprensible que no admita más dilaciones y decidan a partir de hoy con esta concentración llevar a cabo una serie de iniciativas una serie de iniciativas que la prioridad de su nueva carretera incluido el segundo tramo el risco Agaete no solo sea un reconocimiento sino también una realidad sería conveniente sería conveniente recordar que desde la convocatoria para el estudio informativo de la nueva carretera febrero de 1996 hasta la fecha actual han pasado más de 16 años no olvidemos que el primer tramo fue adjudicado en el año 2009 para culminarlo en el 2012 con posterioridad se ha retrasado hasta el año 2014 solo falta el 40% de la obra lo más difícil al parecer ya está hecho y ahora está abajo de nuestros políticos buscar los 40 millones de euros necesarios para cumplir para concluir esta obra esta fase el foro Roca Aldeano con el respaldo de la Corporación Municipal y de las asociaciones vecinales empresariales, culturales y deportivas del pueblo liderará cuantas acciones sean necesarias para que la nueva carretera sea realidad en los plazos previstos los aldeanos estén seguros estén seguros estén seguros no van a permitir que se repita lo que ya ocurrió en su día con la construcción de la actual carretera cuyas obras se iniciaron en 1917 y concluyeron 41 años después en febrero de 1958 no podemos permitirlo la falta de una infraestructura biaria adecuada ha relegado a los aldeanos a vivir durante décadas en una situación de desventaja con las consiguientes repercusiones sociales sanitarias culturales y económicas estar alejados de los hospitales de los centros universitarios y culturales incomunicados en múltiples ocasiones ocasiona mayores costes de la producción agrícola y del transporte dificultades para desarrollar un turismo ecológico y de calidad como complemento a monocultivo del tomate identidad inseguridad diaria y éxodo son suficientes razones que justifican la terminación del nuevo enlace entre la aldea y Agaeta entre los gobiernos de Canarias y el Estado que permitan finalizar la tan prioritaria carretera de la aldea el pueblo de la aldea no bajará la guardia en sus reivindicaciones y estará la expectativa de cuantas inversiones se lleven a cabo en Canarias en nombre del foro aldeano de la corporación municipal y en general del pueblo exigimos exigimos la renovación la reanudación que permitan a corto plazo ejecutar el drenaje transporte y consolidación de los áridos procedentes de los túneles estas obras a medio hacer podían ser arrastradas por la lluvia durante el próximo invierno y convertirse en un serio peligro para la zona baja del municipio e incluso de la costa convirtiéndose en peor el remedio que la enfermedad segundo que los gobiernos de Canarias y del Estado garanticen las partidas económicas para culminar el primer tramo en el 2014 así como ejecución ininterrumpida de la segunda fase hasta completar todo el trazado desde la aldea hasta Gaete buenas noches y muchas gracias gracias aldea gracias grandenaria gracias a todos y muchas gracias gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!